Hola experters, hoy quería hablar de un tema que al principio había pensado para los grupos de rol y sobre todo pasa más en los grupos de rol, pero creo que cada vez puede pasar más en grupos de juegos de mesa también no en los juegos de mesa que se reúnen de vez en cuando para jugar unos filercillos o unas partidas sueltas sino aquellos que por ejemplo hacéis un Legacy, un Pandemic Legacy, una campaña de Grunhaven o un Dezen o un John Clower de estos de varias aventuras de entrega y es la gestión del grupo de jugadores porque al principio parece fácil cuando ha salido la novedad, todo el mundo corriendo con ganas el primer día, todos pim pam pam, el segundo día también pim pam 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 y luego pues hay uno que no puede ese día y luego el otro que no sé qué antos y luego bueno al final quedar con la gente para jugar con una partida pues se complica sobre todo esto lo hemos notado cuando en tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia no teníamos nada más que hacer que jugar y jugamos a Cholo pam pam pam, puede ser, claro que puedo, mañana puedo, pasar mañana puedo y el otro también puedo, pero claro, se destapa todo, se abre todo, la gente puede salir por ahí y ya salen más planes ¿no? pero bueno, aunque no hubiera pandemia por medio es complicado y cada grupo, me resulta muy curioso, porque cada grupo lo gestiona de una forma diferente porque las aventuras largas que es a lo que vamos ¿no? las partidas de rol, por ejemplo o las campañas que son de varias partidas, en principio lo suyo, aunque algunas están preparadas para que, por ejemplo, un hub en parte de una ciudad y en principio un personaje se puede quedar en la ciudad ese día de los demás, ir de aventuras y demás, eso puede pasar y en rol, pues te puedes inventar excusas, aunque muchas veces estás en mitad de una mazmorra y dices ¿dónde está Jimmy? ¿dónde está Jimmy? y hay algunos que creo que tienen el top de que todo tiene que ser fidedigno, bien, correcto, adecuado y no puede ser que un personaje desaparezca pero hay otros grupos que, bueno, sin problemas, no viene, pues no está claro, que no viene y no está, no pasa nada, tiras para adelante pero sí que es cierto que a lo mejor el equilibrio del grupo se va un poco al peo imagínate que ese día falta una persona que realiza bueno, depende, claro, depende del juego que juguéis una persona que, un mago, ¿no? que lanza mucha potencia no tenéis ese día, vais muy cortos y no tenéis una persona delante que aguante armadura o muchos golpes, ¿no? eso en el caso de un tema del trueno pero, que no te va a chutuliar, ¿no? también a lo mejor le falta el profesor que es el que entiende de según qué criaturas y ese día no podría venir entonces si seguís sin él, a lo mejor os dais cuenta de que no tenéis ciertas determinadas habilidades o conocimientos para seguir adelante pero, bueno, eso ya cada máster se apaña y lo resuelve como todo y pero más que nada, más que dar soluciones, que pueden haber soluciones quiero saber vosotros cómo lo hacéis sois de o todos o ninguno o da igual, nosotros seguimos adelante, venga quien venga o, por ejemplo, poniéndonos límites somos cinco jugadores, si vienen tres, ya tiramos o, si vienen cuatro, ya no tiramos y luego, por ejemplo, ¿cómo gestionáis las faltas? las faltas en plan, si están justificadas todas, no pasa nada o, si fallas más de cuatro o cinco veces a carré y entra un nuevo personaje entra un new challenger como, ¿cómo hacéis esto? ¿no? porque claro a ver, para algunos es más fácil que para otros quedar también es verdad, ciertamente pero, bueno, creo que en el momento que te comprometes a quedar los miércoles por la tarde para hacer una partida o los domingos o el día que sea supongo que ya lo has hablado con tus seres queridos lo has hablado con tus amistades De que ese día Es como si por ejemplo Te apuntas artes marciales y vas los martes y los jueves No fallarás porque te han limitado Y dirás no, que voy al gimnasio y luego nos vemos Pues igual se podría aplicar Lo mismo o no a las partidas Una gestión de decir A ver, vamos a empezar esta partida Va a durar probablemente X meses, o 3 meses, 2 meses Son 10 partidas, lo que sea Un pequeño Compromise, un pequeño Compromiso por todas las partes Que a ver, siempre hay imprevistos Pero cuando los imprevistos son todos los días Pues al final ya un poquito Esto hace que No, no te preocupes, no pasa nada Pero en el fondo está diciendo, me cago en tu puta madre No, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Pero que dentro ya estás mirando Y cuando no está, lo otro dice, mira, sí, 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 tío, es que no viene nunca ¿Por qué está haciendo esto? También es cierto Es que siempre hay uno o dos que son más propensos a esas cosas Pero, bueno Si eso ya lo sabes Si no pasa nada Si en el principio la gente se comprometió Pues para adelante Una vez no pasa nada Pero Y es muy curioso como eso Como cada grupo Están Los hemos dicho Los que si no están todos No se sigue Los que Si falla uno o dos Se sigue Los que Me da igual Quien esté Quien esté Yo aquí Arbitro Como nada Claro que si falla el máster Ya la he cagado O sea, sí Si falla el máster En el caso del rol Da igual Da igual que tengáis excusas O que no tengáis excusas Esto es como el El portero en los equipos de fútbol ¿Sabes? Que solo hay un portero ¿No? Y si llega tarde No pasa nada Porque va a jugar seguro En el río Con las liguillas Esas pequeñas Juveniles Infantiles Es típico De que tú con tu niño Lo llevas ahí O croque in the morning Porque si llega tarde Mejor comienza en el banquillo O lo que sea Pero el portero Puede llegar Menos 10 minutos Antes de la De la partida Que va a jugar seguro Porque solo hay uno ¿No? Eso es así El máster igual El máster Pues también Si llega tarde No pasa nada Porque es el máster Y porque le debemos Horas y horas y horas Y horas y horas De diversión Y demás O la máster Damos de muchas PX Y eso me resulta Muy curioso Y bueno Y con grupos habituales También puede pasar Porque a lo mejor Aunque quede Para jugar a fillers Ya dices Ustedes que este no viene nunca Igual deberíamos traer más Y luego otra cosa Aparte de la gestión Estamos hablando Esto es la gestión Logística para quedar Pero ¿Y la gestión De dónde quedar? ¿Por qué siempre hay una persona Que pinga habitualmente? También es el que suele tener Todos los juegos ¿No? Y los demás dicen Pues ya se los compra este No hace falta que me lo compre yo Yo creo que El clásico de toda la vida Del rol El clásico de toda la vida Del rol De que el máster Se compra los manuales También pasa En grupos de jugones ¿Verdad? Solo que me lo podéis decir Sí que es cierto Que a veces se juntan Menos jugones Pero esos jugones Todos querrán ofrecer su casa O ofrecer sus juegos Para jugar los juegos Porque Cuando hay varios del mismo grupo Que tienen el mismo juego ¿Quién lo lleva? Porque A veces tendrán esa necesidad Unos querrán conservarlo Cuanto más Más Ahí Más intocado Mejor ¿No? Intocado Que me acabo de inventar Pero otros dirán Hostia Prefiero que se gaste mi copia ¿No? Pues sí puede decir Viene un juego 5 A mi copia Habrá Habrá gente por ahí Que tenga juegos Que ha jugado Como 10 partidas Y ninguna con su copia Siempre en el club Siempre en la tienda Siempre en no sé dónde Y dirá Ostras Lo he disfrutado mucho este juego ¿Eh? Pero Pero No 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 La gestión Que ahora bueno El online ya lo hemos pasado Aquí empieza el cachondeo Los jugadores El protocolo Hay que llevar cositas ¿No? Porque esto partidas y partidas De veces De gente Que todo lo ponen En el master O sea que pone Pone El juego Pone La mesa Pone La comilona Y falta que ponga la cama Ya Venga Venga Luego pasar por la cama Que para que tengáis un final feliz Hombre Un poquito de colaboración Un poquito de De alegría Y demás Y esto se me ha llamado La gestión ¿No? Pues no hay gestión A lo mejor es todo caos ¿No? Pero yo creo que la gente Que juega a juegos De otro rol Como esto Aunque tengamos varios Siempre solemos Tener a ver Los mismos O repetirse pautas O repetirse Determinados rubillos Para jugar Porque también Eso es otra cosa A ti a lo mejor Te gusta de todo Pero tus amigos no Entonces tendrán los amigos Con los que juegas a rol Los que juegas a los juegos De fantasía Los que juegas a los juegos De investigación Los que juegas a los war games Los que juegas a los juegos O yo que sé De Fuego Rangers Lo que sea Entonces también es otro tipo De gestión ¿No? Hostia Espérate Que he quedado con el grupo De tal Para quedar el martes O esto ¿No? Lo ideal que es un día fijo ¿No? Lo más fácil yo creo De organizarse Es los martes Los martes de rol Los martes de Grunhaven Ya como algo Ya fijo Venga va Que he quedado los martes Para jugar a Grunhaven Que no me voy por ahí Que no me voy de copas O ahí con los cubatas En la sesión Pero Yo creo Un buen truco es ese Y luego rotar un poquito Las casas Si puede ser Que no siempre Siempre la casa del mismo Con el juego A no ser que sea un juego Como Grunhaven Que ya que lo tiene montado Pues que lo deje ahí montado Oye que lo deje montado También El que se compra la mesa Que se la compra uno Para que vaya entonces A su casa a usarla No sé Los demás Siempre hay el anfitrión El anfitrión Que ya sabéis Que en el original El anfitrión Es el que el Zeus Le pega los cuernos El anfitrión Muy anfitrión Porque está afuera Y mientras Pues su mujer Pimpa ¿No? Se transforma en Zeus En un anfitrión Buscarlo por ahí Que ya veréis Que lo divertido Historia De anfitrión En fin Que me he liado Que me he liado Con lo mismo Vosotros eso Quiero saber Vuestras Como Como lo montáis Vosotros con vuestros grupos Como lo gestionáis Si hay piques Si hay dificultades Por encontrar un sitio Y dicen No, no Aquí, allí Bam, bam, bam Si ¿Cómo hacéis En las partidas de rol? ¿Qué normas tenéis Respecto a la continuidad? No hay partida Se sigue a medias Porque al final Un sigue a medias Puede ser un Un TPK Perfectamente Un TPK Porque todo está desequilibrado Que dicen No, este juego No hace falta Que esté equilibrado Los cojones Entonces hace falta Siempre gente Que dé porrazos Por aquí Porrazos para allá Y que esté ahí Al quite En fin Experters Es una cosita Que me venía ahí rondando Y digo A ver A ver Vosotros que Bueno, si juegáis en pareja Pues siempre lo mismo No hay problema ¿No? Uy, cariño Uy, cariño Uy, con un jame Venga, con un jame Venga Eso es la envidia De mucha gente ¿No? De una pareja Con otros jugando ahí Sin parar A todo, a todo, a todo, a todo A todo De repente paran Practican un poco de sexo salvaje Y siguen jugando ¿Eh? Ay, ay, ay Bueno O juegan a un azul Y luego siguen jugando A los otros Bueno ¿Qué, cómo, cómo? ¿Qué marcha me lleváis vosotros Con el tema de ¿Cómo os organizáis vosotros? Quiero ver, quiero leer Quiero leer en los vuestros comentarios Que me gusta Leer vuestros comentarios Y esto es lo que le da vidilla Y demás Y si salen cosas muy locas Incluso podéis hacer una segunda parte Comentando vuestros comentarios Si no, bueno Porque estáis aquí abajo en los comentarios A mí ya me es bastante En fin Hasta otra experta Recordad de leer la caja de texto Que siempre hay información interesante ¿Eh? Como ya ha salido proc Si lo podéis coger Enlaces Cosas variadas ¿Vale? Hasta otra experta Suscríbete al experto Suscríbete ya Es fácil con el juego Más no lo dejes al azar Suscríbete al experto Suscríbete ya Suscríbete